Hola, hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a este video, mi nombre es Lupita Rios y gracias por estar aquí El día de hoy cambié las luces, espero y se vea un poquito mejor, creo que los últimos maquillajes que estoy haciendo Había acomodado mal las luces, pero todo esto es de prueba y error, así que vamos a ir aprendiendo poco a poco juntos Y creo que hoy no tengo tanta luz, así que a lo mejor van a poder apreciar un poco más los tonos, los colores y todo eso El día de hoy vamos a estar utilizando esta marca, que tuve una oportunidad de trabajar con ellos hace, no sé si fue más de un año Esta ocasión todos los productos otra vez van de mi bolsillo para hacerles y platicarles, criticarles un poco, platicar más bien sobre la marca Tengo productos nuevos que la verdad no he utilizado y tengo otros que sí me gustaría hablarles un poco de ellos Creo que me faltan y no son, como siempre no son de los productos más nuevos, pero son de los que pude encontrar y que quise tratar, así que vamos a comenzar Quiero comenzar por aplicar este, es como una, dice base iluminadora hidratante Rose Glow Me imagino que va a dar como brillo al rostro, se ve una consistencia media rarita, así no voy a negar Porque bien en bote me imaginaría que es otra cosa No huele bonito, huele a una crema que tendría tu abuelita No me dejó la cara tan brillosota como pensé que me la iba a dejar El día de hoy como siempre voy a comenzar por las cejas, no sé por qué siempre comienzo por las cejas Tengo este producto, es en lápiz y es el color dark brown 220 Creo que sí es un tono oscurito, ya saben, viene con su punta y su spoolie No sé si es de Revlon, pero hay un producto que es como un lápiz Que lo usé una vez y no me gustó, no recuerdo si me lo acabé o qué onda, pero creo que no me gustó Vamos a ver este qué tal ¿Saben qué? Voy a tratar de hacer ese efecto en mis cejas, a ver si puedo He estado viendo que lo están usando mucho Como pequeñas rayitas, a ver cuánto me tardo Me emocioné, me fui extra, ni modo No pude hacer el efecto que quería Pero me gusta, es demasiado, demasiado cremosito Si me preguntan, me gusta mucho, se siente de la calidad Pudiera decir, está demasiado cremoso y no sé, como de Anastasia Y viene bastante producto Este sí me gusta y se los recomendaría Yo había estado utilizando uno, pero no recuerdo si era de Revlon o de Maybelline No estoy segura, pero era el que siempre se me acababa y lo volví a comprar Y después lo dejé de comprar porque tengo otros productos que me gustaría terminar Así que lo dejé de comprar, por eso no recuerdo bien Dejen, hago la otra ceja y ahorita... Si me siguen de tiempo, sabrán que mis cejas siempre las trabajo así Al principio están todas feas y gordas y ya luego, mi súper amigo El corrector y una brochita plana, les doy forma Tengo este corrector, nunca lo he utilizado Estoy segura que este ya tiene rato en el mercado Oh Dios, pensé que era de apachurrarle, ¿no? Es un spoolie Tengo el tono 025 Voy a limpiar mis cejas con... Vamos a corregir mis cejas, limpiarlas El truco está en no respirar ¿Qué les puedo decir? Hasta ahorita se me hace que se difumina muy bien Al principio se siente como que está demasiado líquido Como aguadito Como agua casi Pero ya después tiene buena cobertura, lo que quiere decir Voy a hacer la otra ¿Ven cómo les digo que adelgaza la ceja? Se limpia, hasta se ve más negra Creo que es momento de probar la base Y saben, el corrector me gustó Siento que limpió bien, les digo Se siente como agüita Pero la verdad es más ligero que cualquier otro corrector normal Se puede decir Pero con muy buena cobertura hasta el momento Y lo único es de que seca rápido Y en mi mano alcancé a notar Se quiso como oxidar Pero en mi piel, aquí en la cara no Creo que cualquier cosita Así que, bueno, vamos a ver Ahora tengo Creo que es la misma Es la misma pero base, pero oscura Y ya saben, a mí me gusta hacer este tipo de combinaciones Porque la verdad sí se ve más bonita la piel Como un tono más suave, más difuminado Espero que se difumine bien Si no, ya la regué Se ve muy blanca ¿Verdad? Hice bien con mezclar la cafecita Y donde quieres tener precisión Del otro lado Ya la base ya estuvo Creo que me quedó Se supone que dice que Photo ready O sea que Si quieres tomarte fotos con esta base Va a estar bien Personalmente Pienso que no Porque se siente como O sea, no se siente Que digas que pesa No O sea, está ligera Como puedo ver una capa Blanca Y no es de que me quedó Este Muy blanca la cara No sé Siento que se ve como una capa blanca Arriba Vamos a ver al final cómo queda Vamos a seguirle Ya después hablamos Siento que es Media Satinada No es absolutamente Mate Esta base Cobertura Media Vamos a decir Pero puedes irla trabajando Tuve que aplicar Otra vez Un poco en esta área Porque todo lo había Regado en esta otra parte Entonces O sea, se abrió la brocha No supe qué pasó Pero Voy a aplicar ahora El corrector El corrector sote Este Vamos a ver A ver qué tal A ver si sí Funciona Aquí es donde Vamos a saber Lo mero bueno Este sí La verdad sí Me gusta un poquito más Y saben qué Sombras Hoy les fallé Hoy no tengo sombras de ojos Este se dice Difumina bien rápido Bien bonito Bueno, la verdad Sí me gustó El corrector Nada más que tienes Que trabajarlo con cuidado Porque se puede hacer Como plasta Aquí ya me pasó Pero ahora No tengo polvo Para sellar Pero tengo este Color más claro Que es el que voy a utilizar Y este polvo Sí me gusta bastante Pero no sé Cómo vaya a funcionar Voy a intentar Esperemos que salga bien Está demasiado blanco Pero lo quiero Para sellar esta área No, sí Está bien Pensé que me iba a dejar Ahí como Si me hubiera puesto His Está perfecto Si son de las personas Que tienen la piel grasa Y les suda Esta parte Apliquen Sellen bien con polvo Ahora para sellar El resto de la cara Tengo este otro Que este es el tono Light medium Y este lo voy a aplicar En todo el resto de la cara Con una brocha Más amplia Y muchachas Este polvo Sí me gusta bastante Este ya lo tenía Tengo otro tono Que ahí he usado Desde hace tiempo Entonces sí Este de que me gusta Me gusta En lo que Sella este polvo Mira con los ojos Con esta paletita De Revlon Que es la Photo Ready Insta Sculpt Es una paletita De contorno Que trae Rubor Y iluminador Y toda la cosa Entonces esta voy a estar usando Voy a tomar este tono Más clarito Y con ese Pues ya saben Lo voy a aplicar En la cuenca del ojo Para hacerla de De mi sombra Porque no tengo Aparte Hoy quiero un look Más naturalito Esto es simplemente Para dar profundidad Al ojo Acá tengo otra paleta Pero este Dice que es Iluminador Tal vez ahorita La utilice también Entonces Voy a usar el otro también Porque siento que este No hace nada Les digo algo Muy polviento La verdad Muy polviento No siento que tenga Tanto color Como pensaba Ahorita lo voy a tratar aquí A lo mejor ahí Si va a estar bien Pero como para De sombra No me gusta tanto Para terminar el ojo Como este Siento que este color No lo utilizaría De iluminador Para la cara Siento que Es un color Muy oscuro Ese lo voy a utilizar Para mi ojo Tengo Un Dice Preparador En spray Lo Voy a mojar Y voy a aplicar En la cuenca La verdad Esperaba otra cosa Esperaba que fuera Más intenso el color No sé Qué le pasó Tengo estos Iluminadores Dice que Líquidos Y tengo Varios tonos Entonces voy a usar Uno en los ojos Este casi le va Al color que usé ¿Se da? Voy a tomar De aquí Vamos a experimentar De eso se trata ¿No? ¿Cómo ven? Creo que sí No Me voy a arriesgar ¿Saben qué? Creo que sí Seca más rápido De lo que pensé Como que me había asustado Al comienzo Ok En mi colección De maquillaje Encontré Es un Bronzer Se supone Satinado Voy a aplicar Un poco más En mis ojos No me quedé Conforme Y bueno Ahora Quiero probar este Que yo ya lo tengo En mi colección De maquillaje No sé si lo abro O qué onda Este Siempre me ha gustado Desde que Tengo 17 años Lo uso Me gusta la patita Y todo Entonces Es de mis favoritos Lo abriré Otro No tiene sentido Abrirlo Si ya tengo uno ¿Verdad? Entonces voy a usar El que ya tengo Pero Primero Voy a aplicar Máscara de pestañas Y voy a estar usando Este Que es Dice que Da volumen Pero igual Voy a aplicar Mis pestañas Por tiza Ya para poder Continuar con el resto Del maquillaje Que ya quiero Ah caray ¿Vieron eso? La verdad Sí me gustó ¿Saben qué? Voy a hacer justa Acá tengo Otra de Revlon La voy a abrir Para ver Ahorita que mis Pestañas se encuentran En el peor Estado de su vida Ya que traía Extensiones de pestañas Y ya me las quité Y maltraté Mis pestañas Naturales Voy a usar Este otro Que se llama So Fierce Me gusta el paquete Rojo Con negro Muy Bueno Si les digo La verdad Me gustó más Esta La morada De este lado Siento que Por lo menos Me mantuvo La curvita Y este Me las dejó Más Pero igual Cuando aplicas Pestaña postiza A menos Que tengas Las pestañas De tejaban Demasiado Láceas Si no importa La máscara De pestañas Que utilices Porque luego Te pones La peluca Arriba ¿No? Como en mi caso Pues no se va a notar En caso De que no usara La pestaña postiza Utilizaría Únicamente Esto Voy a delinear A ver si me sale No respiren Acuérdense Este delineador De Revlon Se los recomiendo Totalmente Me gusta mucho Ahora Pestañas Mi parte favorita Voy a usar Estas pestañas De esta marca Visible Lashes Ya he usado De estas Y me gustan mucho Y específicamente Este estilo De Sunshine La muchacha Me las envió Muchas gracias Se me hacen Bien bonitas Este estilo Le voy a cortar Viene con unas puntitas Aquí Se las voy a cortar Para que no me No me pique Depende Que tan largo Que tan anchito Tengas el ojo Necesitas ajustarla A mi me gusta Utilizar Pegamento Claro Transparente Porque a veces Te equivocas Y es más fácil De usar Como no se nota Pero Tienes que Taparlo Por la parte de arriba Porque a veces Si se nota Mientras pegan Mis pestañas Y se me seca Tengo esto Y ya los he usado Pero lo que es Es un bálsamo Pero dice que Exfoliante Como con azúcar Huele rico Ay que padre Esto me gusta Y se siente padre Tallarte con esto Para exfoliar Definitivamente Esto me ganó Yo he estado usando Otros Miren Pero son con un poco De color Y estos son para Exfoliar Específicamente Miren Este es de Revlon También Pero este es un Bálsamo con color Y este es el que uso Seguido Para todos los días No pues si Me los dejó Bien suavecitos No voy hasta Sin charo Ahora si vamos A mi parte Mis partes Favoritas Voy a Contornear El rostro Voy a usar Pues estos dos Más bien En lo oscuro Les digo Que aquí si se iba a notar Y porque en los ojos No Ahora el El rubor Ahorita voy a limpiar Todo el polvo Todavía Muchachos No se asusten Siento que se ve Y no Me gustaría como Tipo Hornear Pero Con el polvo De hace rato Lo voy a dejar Esto un ratitititito Max Y no se nos olvide Aplicar máscara De pestañas En las falsas También Para que se hagan Una sola Pestaña Esta silla Parece que me tiro pedos Cada movimiento Bueno Ahora tengo Este delineador El lápiz Que quiero usar En la línea Ya saben Me encanta delinear La línea Del agua Pero de la parte De arriba No creo que vaya A delinear abajo Entonces Con mucho cuidado La verdad Si me gustó Este lápiz Es de la misma colección O de la misma línea Fierce Quiero retirar todo Para poder aplicar Máscara de pestañas Abajo Y el iluminador Y el labial Ok No me quiero ir Sin haber aplicado Bastante delineador Delineador Estoy loca Iluminador En el lagrimal Entonces Creo que este No estoy segura Creo que este No me gustó Entonces Voy a usar el líquido Si Si me gusta Ese si me gustó Ahora si Máscara Abajo Para que no se vea Tan pelón Y ya ahorita Que selle Para que se Quite La capa Blanca Que siento Ya casi Para terminar El delineador Ya dije Como 10 veces Delineador Fijador De maquillaje Porque no siento Que me está cayendo La cara Ok Me dejó la cara Bien bañada De verdad Como ven En esta paletita Trae iluminadores Se supone Que esta es especial Para iluminar Pero la verdad No me convence Voy a intentar Voy a intentar El de aquí arriba Ver que tal Bueno Este y este No Si Me sorprendí Pensé que nos iban A ver Les quería platicar Que estos labiales De Revlon Me gustan Bastante En el tono En el terminado Mate Tengo De otros colores Pero También hay Satinado Como estos La verdad No creo que sea El look Me gustaría Tratar este Siento que es más natural Y si me siguen En el canal De vlogs Creo que ya les había Platicado De estos labiales Que me gustaban mucho Entonces Porque este me gusta Mucho Este de hecho Lo he estado utilizando Para día con día No este en específico Pero este Terminado Y de Estos labiales No se seca Pero no se traspasa Bueno No se si puedan ver Pero me lo acabo de aplicar Y se ve Como si fuera Brilloso Pero ahorita En un ratitito Tiene que secar Mate completamente Y si tienes que aplicar Varias capas Pero Vale la pena La verdad A mi me gusta Como se ve Como Como queda No Les digo No se No se ve Enfijar los labios Se ve muy bonito Bueno muchachas No se que tiene El fijador De maquillaje No se si Me siguen Desde hace tiempo Que una vez Les hice un video De Revlon También Únicamente Muchas notaron Que cuando me lo puse Se me puso la cara roja Y ahorita Me paso igual Nada mas que Ahorita fue al baño Y ya regresé Y como que Se me bajó La rojez Me ardía un poco No se que tenga que ver Y este es otro Bote Completamente diferente Al anterior Que usé Que ya ves Entonces no se A lo mejor Yo soy sensible A este Háganme saber Si a ustedes También les pasa Es el El botecito De Revlon Photo Ready Que dice Preparador en spray No se Pero Es lo que volví a notar Como me gusta mucho El brillo Siento que No se me quedó No se que paso Voy a limpiar bien Mi brocha Y voy a tratar De dejarlo Más poquito Que pueda De producto Aquí Pon eso Digamos Y una brocha limpia Ay me falló Se me ve una mancha ¿Saben que es mejor? Desde la brocha Agarrar en la brocha Y que aplicarte aquí Porque se hace como una raya Bueno muchachas Hemos llegado al final De este video ¿Qué les puedo decir? La verdad Si me gustaron Bastante productos A lo mejor se dieron cuenta Y se dieron cuenta Cuáles Tampoco me gustaron Del todo La verdad Yo soy De las personitas Que aman Este tipo de paletas Que trae hasta su espejote Y todo en uno Que es fácil Para viajar O simplemente Para maquillarte Todos los días No batallas No estás sacando Tanta chiva Con una sola paletita La haces de volada Sinceramente No me gustaron Estas paletas Esperaba Más de ellas La verdad Esta fue la que más usé La que tiene el bronceador Y el rubor Pero sinceramente No, 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 no No me gustó Del todo Siento que los colores No pigmentan tanto Le tuve que dar Y dar Y dar Y dar Bastantes pasadas La base Si me gustó Y el corrector También El producto de cejas Lo amé Y los labiales Me encantaron El delineador Lo amo Ese Es de mis favoritos De toda la vida Y estos También me gustaron Los iluminadores líquidos Me gustaron bastante Pues nada Espero les haya gustado Mucho este video No olviden suscribirse Y regalar su like Si les gustó Y pues nos vemos En el próximo video A ver qué marca Estamos tratando ahora Ahora sí Las veo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!